Alejandra Barragán Central y a veces lateral La defensa Paula Arcos El voleibol Salir con mis amigos La paella El agua Hacer capturas en las horas de espejo Nueva York Ville Jugadora de voleibol Criminóloga Llegar lo más lejos posible y si puedes ir con alguna de mis compañeras Conseguir mis objetivos Suscríbete Suscríbete Suscríbete